Mi mente un poco rayada pero en la nota Muchas personas firmen muchas más re locas Muchas desilusiones pero eso no importa Lo que nos fortalece primero acongoja Lo que nos emociona lo prive la tomba Los que mal hablan pasan de una oreja a otra Su llamarada se apaga de mi sombra Verás chismosas con aguas rotas Pain, pain, dolor que no ven Y ya no sé qué es lo mejor pa' mí Tanto de mi falleció y otras cosas mal nacieron Tantas las veces que volví hasta menos cero Chico otra vez es un criminal para su clero Quise comerme al mundo y seguir insistiendo Solo la hoz me sacará de este proceso Se engaña solo sin metirlo de pendejo Solo la hoz me sacará de este proceso Se engaña solo si cree que no podemos Y aunque quiero matarlo sé que solo se mata Pegarme un sorbo que me embriague hasta el alma Quiero que sea el millón más tener la calma Cosas contrarias cansado puro con ganas Pain, pain, dolor que no ven Y ya no sé qué es lo mejor pa' mí Y ya me confundí en lo que es bien y mal Es lo que quiero hacer y lo que se debe hacer Tanto más por entender, niña sol pero llueve Y ahí que Persigo a mi corazón aunque me cause dolor No hay temor, desnudo ante mi Dios Persigo a mi corazón, no hay temor Fue ese Ended my brain Ended my brain